Me pierdo en sus besos, me encuentro en sus miradas Tú y yo por encima del cielo en las nubes están otras pisadas Ni la estrella es más bonita igual a tu mirada Despertar y que te sale otro lado de la cama Y lo nuestro sí que es de otra gama Mi corazón me dice que te ama Cuando sueño contigo no quiero despertar La única que me calma Tú eres la que me cura el alma Nunca voy a tirar la toalla Porque tú eres mi otra mitad Apareciste la pena, se fue No le busques un porqué Eres la única que me hace ver Que todo lo malo puede salir bien Que tú eres y serás la más especial Y tus ojitos bonitos son los que me hacen brillar Me transmite paz Despertar y que tú estés al otro lado de la cama Que lo nuestro sí que es de otra gama Mi corazón me dice que te ama Cuando sueño contigo ya no quiero despertar Porque tú eres mi hogar Nunca te voy a soltar Me abrazas y me dan ganas de quedarme ahí siempre Que tú eres mi prioridad y también mi suerte Que te voy a hacer feliz cueste lo que cueste Sé quien salías en la de que empezaste a estar Al resto es diferente, ya vive en mi mente Te voy a elegir a ti, ya pueden venir veinte Que el amor verdadero sí que dura pa' siempre Cuando me hablan de futuro ya me imagino tu cara Música hace bonita mi vida mala Lo que opine la gente a mí me la pela Que lo nuestro va a durar toda la vida Que pa' mí tú eres sinónimo de magia Que de que te beses ya no piso tierra Contigo la vida se ve más bonita Me tienes enamorado Despertar es que tú estés al otro lado de la cama Que lo nuestro sí que es de otra gama Mi corazón me dice que te ama Cuando sueño contigo no quiero despertar Porque tú eres mi hogar Nunca te voy a saltar Nunca te voy a saltar Nunca te voy a saltar